Atención, esta es una exclusiva en los campamentos. En la línea telefónica de los campamentos nos da mucho gusto saludar a las dos de la tarde con ocho minutos al doctor Miquel Arreola. ¿Cómo le va, Miquel? Buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zúñiga. Hola, Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todos en la mesa, al auditorio desde aquí, en Minneapolis. Pues ya unas horas de empezar el All-Star Game con el juego de hoy, del Challenge de habilidades. Y el día de mañana el juego de estrellas entre la MLS y la Liga BBVA MX. Oye, Miquel, a ver, primero para contextualizar a la gente, ¿no? Porque quizá todavía no está tan familiarizada con este tipo de dinámicas, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué va, Miquel, el All-Star Game? ¿Quiénes van a jugar? ¿Quién dirige a México? Bueno, a la Liga MX. ¿Por qué se tomó la determinación de, bueno, pues evidentemente hay una base del Atlas. Va Diego Coca. ¿Cómo ves al grupo en términos generales? Mira, sin duda. Qué bueno que me preguntas eso, Carlos, porque el juego de estrellas, pues es una modalidad muy norteamericana. Son juegos que se pueden dar en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol americano. Y la MLS viene ya desde varios años organizando este campeón, este partido conmemorativo. Y lo hacía hasta hace un año, lo hacía básicamente contra equipos de Europa. Venía el Manchester United, venía el Real Madrid, venía el Barcelona. Y se jugaba, pues este, esta competencia. ¿Qué pasó a partir del año pasado? Pues que la MLS se interesó mucho por jugar contra nuestra liga. Sobre todo por la gran penetración que tiene nuestra liga en los Estados Unidos. 60 millones de habitantes aquí son aficionados a la liga BBV AMX. A partir del año pasado empezamos a jugar esta, este All Star contra Estados Unidos. El año pasado también tuvimos el Challenge que ganamos y el partido se perdió en penaltis. A partir de una selección que escoge el técnico que gana el Balón de Oro. El Balón de Oro se da en el verano en Los Ángeles a partir también de una votación que se da entre futbolistas, entre periodistas y público en general. Donde hay un Balón de Oro para el mejor de cada posición. De manera tal que ahí tenemos 11 jugadores y el propio técnico del Balón de Oro, en este caso Diego Coca, director técnico de Atlas, es el que se encarga de completar a los 26 y por eso estamos aquí jugando en Minneapolis, el All Star Game contra la selección de la MLC. Donde hay que decir que no solamente son jugadores americanos o mexicanos, sino los extranjeros que juegan en las dos ligas porque son también las estrellas de ambas. Te saluda Jonathan Peña, Miquel, mucho gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Jonathan. Lo veo como un proceso inevitable, esta fusión paulatina que ya se está haciendo con la MLS. Yo sé que la gente de repente quiere voltear a ver la Libertadores de nueva cuenta, quiere otros torneos sudamericanos, pero la MLS y lo comercial lo veo como lo más importante, esta fusión, como te digo, ya ineludible. Pues mira, Jonathan, hemos sin duda construido muchas cosas con la MLS. Tenemos el campeón de Scope que viene ahora en septiembre en el Yankee Stadium contra el Atlas, contra el equipo Nueva York. Hemos tenido en los últimos dos años la Leagues Cup, que se hace cuatro equipos mexicanos contra cuatro equipos de Estados Unidos y que va a crecer a partir del año pasado como una copa única en el mundo donde juegan todos los equipos de una liga contra todos los equipos de la otra liga. Un torneo oficial, sin duda el All-Star Game también. Nosotros jugamos el campeón de campeones aquí. Además, hemos incrementado alrededor del 70% el número de partidos internacionales contra los equipos europeos. Este año hemos visto muchas combinaciones contra equipos europeos. Eso también implica que podemos jugar contra cualquier otro equipo del mundo, en el caso Sudamérica. Pero esta relación, esta asociación va creciendo al grado de que en ningún lugar del mundo, ningún par de ligas o ningún par de regiones comparten un torneo oficial entre ellos, implicando a todos los equipos de cada una de las ligas, lo que empieza el próximo año. Y también otra cosa, esta penetración que tiene el fútbol mexicano en Estados Unidos, bueno, pues se refleja en récords como el que se rompió la semana pasada en el SoFi Stadium, donde entre dos equipos mexicanos y dos equipos de la MLS pues se ingresó más personas que en el propio Super Bowl. Oye, Miquel, que ahí nada más, me gustaría acotar, entiendo la estadística, pero bueno, también habrá que decirle a la gente que no es lo mismo haber pagado para ver a la América que un Super Bowl, ¿no? O sea, el costo, entiendo que la entrada es casi igual, pero vaya, por cuestión de dinero, pues evidentemente entró 10 veces más dinero en el Super Bowl que en el Partido de la América. Sí, yo me refiero al indicador de asistencia al estadio, y nosotros lo que subrayamos es que pues hay una gran intensidad de afición y una gran cantidad de afición de la Liga MX en este país y que es muy importante que las dos ligas lo entiendan y desarrollen el propio deporte en Norteamérica, así lo estamos haciendo con CONCACAF, sabiendo que pues lo que será el IxCOP el año que viene va a implicar que pues el fortalecimiento de la propia confederación es lo que queremos tanto Estados Unidos, nosotros y CONCACAF. Estamos platicando con Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, Miquel Felipe Morales de este lado, ¿cómo te va? Felipe, muy buenas tardes. Gusto saludarte. Hace un año platicaba contigo, Miquel, y me decías que en los 12 últimos años la Liga MX había crecido un 70%, en contraste con la MLS que había crecido un 500%. Un año después, Miquel, contrastar esas cifras, ¿qué tanto ha crecido la Liga Mexicana en relación a la de Estados Unidos? Mira, qué buena pregunta. La Liga MX afortunadamente por primera vez y en medio de la pandemia creció 10% el año pasado. El 2021 fue un año de crecimiento, no lo había hecho en dos dígitos y afortunadamente ya lo hizo. Y en el caso de la MLS, pues sigue creciendo el 20% anual. En el 2012 valía alrededor de 150 millones de dólares solamente en plantillas y ya rebasó el billón. Y nosotros afortunadamente, pues ya estamos también cerca de esa marca del billón de dólares en valor de plantillas. Y por eso creemos que a partir de un crecimiento, el 20% anual de la MLS, México tendría que subirse a ese ritmo de crecimiento con una conclusión, con la conclusión de que los ingresos que pueda generar la propia Liga BBVMX sean destinados al desarrollo deportivo. No se trata de hacer negocios solamente. Lo único que tenemos que hacer es generarle más ingresos a los clubes para que los clubes los reinviertan en dos cosas que para nosotros son fundamentales. El desarrollo de talentos y también la compra de jugadores extranjeros y la infraestructura como tal del fútbol mexicano, empezando por Fuerzas Básicas Sub-13, pasando por Sub-20 y también la Liga Femenil Abierta y la Liga Femenil Sub-17. Básicamente ese es el objetivo central de la Liga. ¿Cómo estás, Miquel? Saludos. Gerardo Melín, te mando un abrazo. ¿Cómo andas? Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Gran gusto saludarte. Igualmente, Miquel, gracias. Justamente iba eso. Además del beneficio económico, que eso está clarito, ¿cuál es el beneficio deportivo para el fútbol mexicano al enfrentar al equipo de la MLS cuando todavía muchos estamos hablando y diciendo que es el tema de la Copa Libertadores y el roce y el nivel, etcétera, etcétera? Eso por una parte, Miquel. Y la otra es, en este torneo del próximo año, en donde se van a enfrentar todos contra todos, MLS, MX, los derechos para transmitir este torneo, ¿van a estar abiertos a todo mundo o solamente serán los que estamos acostumbrados a verlos en televisión? ¿Cómo va a estar eso, Miquel? Mira, primero, creo que la competencia como tal eleva el nivel de ambas ligas. Tener, por ejemplo, mañana un All-Star Game, pues implica que los jugadores tienen el incentivo de ganar. Yo estuve con los jugadores el domingo, cenamos antes de viajar. Ellos tienen muy claro que quieren demostrar que nuestra liga es mejor que la liga de los Estados Unidos. Y eso es un plano absolutamente binario entre dos competidores. Pero, por ejemplo, vemos que la MLS hoy ha exportado alrededor de 220 jugadores en Europa y es la liga más multicultural que existe en el propio continente. Es decir, aquí en Estados Unidos juegan una cantidad importante de sudamericanos, pero también de europeos que le están incrementando el nivel. Ya vimos los valores de las plantillas. Entonces, aquí acaba de llegar Kielin y aquí acaba de llegar Gareth Bale. Y qué decir de los jugadores que han pasado por aquí, que elevan desde luego el nivel y que tener una liga el próximo año conjunta, un mes al año con ellos, pues lo que va a incrementar es el nivel de la nuestra y es también las ventanas que tienen los jugadores nuestros, porque ligo la segunda contestación. En materia de televisión, este torneo del año que viene no solamente se va a ver en México, Estados Unidos y Canadá, sino que se va a ver en alrededor de 108 países en el mundo. Pocas veces la liga MX sale en términos de derechos de televisión de México, Estados Unidos y Canadá. Esta va a ser la primera vez. Y en términos de cuáles van a ser las plataformas, pues será sin duda multiplataforma. Vamos a tener OTTs o streaming, vamos a tener cable y vamos a tener televisión abierta para que el consumidor tenga acceso permanente a estos partidos. ¿Qué tal, presidente? Jesús Hernández, justo saludarte, presidente. ¿Cómo andas? Bien, Jesús, muchas gracias. Qué gran gusto saludarte. A ver, yo entiendo y en verdad te felicito porque, salvo, ¿cuándo iba a jugar el Mazatlán, el Querétaro, un partido oficial en Estados Unidos? No, siempre va Chivas, Cruz Azul, Pumas y el América. Pero también, Miquel, ¿qué decirle a la gente de a pie, al aficionado que dice pero yo no voy a verlos, va a ser para los paisas, me van a quitar a mi equipo, no voy a ver a las Chivas en México? ¿Cuál es el mensaje a la gente de a pie, Miquel, para convencerlos de que es una buena idea fusionar las ligas o hacer ese torneo como experimento de adelanto? Miquel, gracias. Muchas gracias. Pues decirle a la gente que estos torneos, torneos, lo que primero van a generar es que las propias fuerzas básicas que se desarrollan desde sub-13 hasta sub-20, los jóvenes, los jóvenes talentos donde invierten los equipos, pues van a tener nuevas ventanas. Pero también a los casi 180 millones de aficionados que tenemos, casi 190 millones que tenemos entre Estados Unidos y México, pues decirles que ahora vamos a tener la oportunidad en lobby nacional de ver a los equipos mexicanos, que esto no implica que se deje de jugar un solo partido de la Liga MX en México, esto es bien importante, que no excluya que vayamos a poder jugar contra otros equipos de otras ligas como lo hemos hecho 13 veces contra equipos europeos este año, solamente este año, y también decirle a la gente aquí en los Estados Unidos que, por ejemplo, aquí en Minneapolis, Minneapolis es una ciudad mediana de los Estados Unidos y el partido del Juego de Estrellas se vendió en menos de cinco horas. Tenemos en Estados Unidos también una fuente muy relevante de afición y de ingreso para que ese ingreso sea reinvertido en lo más importante que es la entrega de mejor fútbol a los aficionados, las mejores prácticas de transparencia en términos de la estructura de la propia liga, que es algo que se tiene también que aprender de ligas que centralizan sobre todo los derechos de los equipos. Entonces creo que esta es una relación que empezó hace tiempo, que está evolucionando y que está creciendo al grado de que vamos a ser las únicas ligas en el mundo que van a compartir un torneo oficial. Y hay que decirle también a la gente, el equipo mexicano que gane la Leagues Cup va a poder ir directamente a dieciseisavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF y a cinco partidos de poder ser representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Hola Miquel, ¿cómo estás? Te saluda Vladimir García, te mando un fuerte abrazo. Yo entiendo esta parte de la promoción y esta parte del interés que tiene la Liga Mexicana de asociarse comercial y deportivamente con la MLS, pero ¿cómo hacer para que en un futuro, ojalá no sea muy lejano, esas figuras que tú mencionaste que están llegando al fútbol de los Estados Unidos puedan considerar dentro de su espectro de opciones la Liga MX? Hoy en día llegó un activo a la Liga MX importantísimo, uno de los más importantes que han llegado, como lo es Dani Alves, pero ¿cómo hacerle para que lleguen más este tipo de jugadores al fútbol mexicano? Porque si nos ponemos al tú a tú con infraestructura, calidad de vida, con los equipos de los Estados Unidos, pues bueno, creo que salimos perdiendo, ¿no? Pues mira, yo creo que la llegada de Dani Alves es una evidencia de que no necesariamente desde afuera lo ven así. Nosotros somos competitivos en salarios con Estados Unidos, tenemos que aprovechar también, y también te envío un fuerte abrazo, tenemos que aprovechar también que hay aquí un tope salarial, desde luego de jugadores franquicia, pero al momento de que nosotros tenemos un torneo de un mes calendario en los Estados Unidos, que es oficial, pues también lo que estamos haciendo es crecer juntos en términos de ingreso. Esto es bien relevante. Imagínense ustedes los patrocinadores en radio, si ustedes tuvieran un mes calendario de los doce, si tuvieran un mes calendario donde fuesen a comprar publicidad. Échamelos, Miquel, échamelos. ¿Qué hacemos? Yo los paso, no hay problema. ¿Perdón? Dame los derechos, yo los paso. Pasamos todos los partidos. Hasta canicas narramos, Miquel. Pues imagínate lo que significa para nuestros equipos en términos de capacidad de adquisición de esos jugadores que vienen con más frecuencia aquí a Estados Unidos que lo que van a México. Creo que las carteras de nuestros equipos se van a beneficiar y eso siempre acaba beneficiando, creo que al objetivo central de la liga que se llama aficionado. Si los equipos pueden comprar mejor, si los equipos salen a Estados Unidos, que es la economía más rica del mundo, 17 veces más grande que la nuestra. Oye, Miquel. Que ingresan un mes al año de recursos acá, van a poder comprar mejor y vamos a tener mejores jugadores. Oye, Miquel, y por ejemplo, ahora que Pumas fue al Joan Gamper y que apenas llegaron y Dineno, no sé si ya está allá con ustedes, tuvo que viajar y luego juegan el sábado, es fecha doble. Es decir, vaya, habrá una remuneración económica, pero también habrá o puede existir una afectación deportiva, ¿no? En ese tenor, Pumas te solicitó de alguna manera no convocar a Dineno, sobre todo porque iban allá a Barcelona. ¿Y qué opinas de este resultado que obtuvo Pumas ante el Barça de 6-0? A ver, no quiere decir que sea el reflejo del fútbol mexicano, pero sí nos damos cuenta que pues hay un abismo ahí, hay un agujero negro gigante. Pues mira, aquí agradecer públicamente a Pumas, a su presidente Leopoldo Silva, porque a partir de la convocatoria que hizo el técnico Coca a Dineno, por ser uno de los delanteros más relevantes de nuestra liga, pues hizo el esfuerzo de tomar un avión de Barcelona aquí a Minneapolis y estar con nosotros, porque el compromiso del All-Star es llevar a lo mejor que tenemos y lo estamos cumpliendo. Y la otra, bueno, pues yo te lo digo como deportista de muchos años, el deporte es así y la oportunidad de jugar contra equipos de la primera o segunda liga más importante del mundo, como es la española, pues beneficia a los clubes mexicanos. Ojalá también lo podamos sistematizar para tener ese beneficio directo y tener también un reto para seguir incrementando nuestro nivel. Pero bueno, pues fue un resultado deportivo y nosotros seguiremos apoyando no solamente a Pumas, sino a los 18 equipos para que puedan incrementar sus ingresos y puedan tener más oportunidad. Y ahora que se toca a Pumas, Miquel, nuevamente Jonathan Peña, bueno, se vienen partidos de alto riesgo, ¿no? Pumas América, Chivas Atlas, que en el pasado han tenido hechos muy graves y quisiera preguntarte al respecto, ¿qué tanto se ha avanzado después de lo que desgraciadamente sucedió ahí en la corregidora, desde tu percepción? Yo sé que de repente hemos visto barras insurrectas, ¿no? Como la de Monterrey, que se quieren meter a la fuerza, a otros estadios que siguen prohibidos y qué tanto, digamos, van a tener flexibilidad de acuerdo a lo que se ha estado viendo. Mira, el tema de Querétaro generó un antes y un después y creo que el después es muy positivo. Al prohibir las barras visitantes, lo que pasó fue que en la segunda mitad de la temporada pasada pudimos reducir 50% la entrada de barristas. Con la credencialización se redujo 55% el número de miembros de estas barras, pero terminamos la temporada con 14% más de asistencia que en la liguilla pre-COVID. Imagínense, lo que la gente está pidiendo es que los grupos de animación verdaderamente lo sean. Y además, estamos en un proceso de implementación del Fan ID a partir de una dictaminación que el INAI hará de la herramienta, pero seremos una de las primeras ligas del mundo en tener Fan ID para todos los aficionados. Llevamos un nivel de asistencia a esta temporada muy relevante y otros dos datos. Se incrementó 42% el número de efectivos de seguridad pública en los estadios y se ha generado una política de cero tolerancia contra la violencia, contra la discriminación, contra el grito y se han desalojado más de mil personas en los partidos posteriores de la temporada pasada y de esta temporada de los estadios. Miquel, después nos centramos que Uñac no viajó al Juego de Estrellas porque no está vacunado y por eso precisamente Diné no tiene que venir a suplirlo. En este sentido, Miquel, también leíamos un comunicado. La Liga, para aclararlo, no pide vacunación a sus futbolistas, simplemente que pasen el periodo de pruebas de antígenos y de PCR. En ese sentido, buscar la fiabilidad de quién se quiera vacunar y quién no, ¿no pondría en riesgo al compañero, al grupo, a los partidos? Pues mira, ese es un tema de la vacuna que conforma requisitos de entrar a los Estados Unidos. Desde luego, nosotros en la Liga no obligamos a nadie a vacunarse y respetamos plenamente la decisión de Uñac, que es uno de los grandes orgullos de la Liga MX y, bueno, pues tenemos un sustituto también de lujo como es Diné no. Estamos platicando con Miquel Arreola, presidente de la Liga MX. Mañana se llevará a cabo el juego de estrellas. Miquel, ¿qué te ha parecido el inicio de temporada, particularmente en la Liga MX? Mandaba una estadística a la Liga y bien la mencionabas de los 29 goles en la primera jornada. Después vino un bajón, levanta en esta jornada. ¿Y cómo te han entregado los datos de este, podríamos llamar el experimento que se está haciendo, del tiempo que se cronometra para sacar de meta y sacar de banda? Bueno, pues muchas gracias. Sí, empezó la Liga con muchos goles. Después empezaron fechas dobles y creo que ahí hay un esfuerzo muy grande de los jugadores. Tiende a bajar la cifra. Pero la última jornada pasada, bueno, volvimos a los 29 goles, afortunadamente. Y también, que hubo que lo mencionas, hemos empezado a hacer la medición junto con los árbitros de los tiempos de saque de meta, saque de banda, donde veíamos que había una gran oportunidad para seguir incrementando el tiempo efectivo de juego. Y a mí me gustaría, les puedo anticipar que vamos muy bien, se han incrementado los minutos de manera acumulada, pero a mí me gustaría esperar al cierre de la temporada regular para hacer ya el reporte final, porque no quiero dar datos parciales, pero vamos muy bien. De hecho ya expulsaron a un jugador, ¿no? Si mal no recuerdo. Es correcto. Y eso, como ustedes saben, tiene un eje central, que son los árbitros. Y estoy muy agradecido con Armando Archumbia, en el sentido de que esto se ha convertido en una buena práctica para el fútbol mexicano. Estamos también en pláticas con la federación, para que esto también se pueda ver cronometrado. Pero estamos haciendo pruebas con las fuerzas básicas U-20 de cómo se ven ahí ya mecánicamente los cronometros, etc. Creo que vamos muy bien en ese sentido y lo tendremos que seguir aplicando junto con la comisión de árbitros. Y respecto a lo que comentabas de Armando Archumbia, ¿has notado un cambio abismal, digamos, positivo, tras la salida de Bricio y la entrada del mismo Archumbia? Yo creo que muy positivo. Obviamente yo subrayo todo mi reconocimiento a Arturo, Bricio, uno de nuestros mejores árbitros. Pero aquí creo que lo que preocupaba y lo que se ha venido trabajando con Armando, pues ha sido la homologación de criterios. Ha sido también que esos criterios se vayan trabajando con todos los árbitros. Hemos tenido toda la cooperación y toda la ayuda de John de Luisa. Y hemos ido avanzando también en la comunicación con los clubes relevante para efectos de que este trabajo que se haya ido desarrollando se mantenga jornada por jornada. Creo que ese es el gran reto. Oye, Miquel, ahora que, bueno, ya el viernes estaremos a 100 días de la Copa del Mundo, recordábamos que tú visitaste la cabina de W Deportes en el 2018, pero siendo candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Independientemente de que hoy estás enfocado en la Liga MX, ¿tienes todavía ese gusanito, esa espina de poder volver a contender por un puesto como el de jefe de gobierno de la Ciudad de México? Yo me estoy limitando a mi trabajo en el fútbol, que creo que ha sido para mí un gran, gran honor, un gran sueño cumplido, y no intervendré ni un minuto de mi tiempo en política. O sea, tenemos a Miquel Arreola para rato en la Liga MX. Yo espero, yo espero, y espero que siga creciendo la Liga con los planes que hemos generado. Oye, Miquel, hace algunos días leía que este tema del descenso y el ascenso podría venir para el 2023, pero si no estoy mal, tú también habías comentado que esto vendría hasta el 2026. ¿En dónde estamos en esa parte, Miquel? ¿Estamos más cerca o en la fecha que se había planteado del 2026? Pues mira, perdón, no escuché bien la pregunta, pero ¿me referías al ascenso y descenso? Sí, es correcto. Sí, señor. Sí, una disculpa, es que aquí se me cortó un poco. Miren, ya empezó ese proceso, lo hemos venido informando de manera muy clara, en el sentido que en abril se constituyó ya el Comité de Certificación, conformado por clubes de primera y de expansión, se presentó el primer proceso de certificación, hubo un certificado, ese certificado es UDG, y el próximo año, primer trimestre, se abre el segundo proceso, y la regla es, si hay cuatro certificados, y uno de ellos es campeón de campeones, abrimos el ascenso, y el descenso se abre dos años después. Pues, Miquel, te agradecemos mucho, la verdad que nos hayas tomado la comunicación, pues, ojalá que la Liga MX gane, ¿no?, que es el objetivo principal, evidentemente, pues, de este evento. Mira, fíjate, lastimosamente Pumas perdió con el Barça, pero también perdió con el Searles Sounders, y no podrá ir un equipo de la Liga MX al Mundial de Clubes. Pues, aquí estamos en eso, muchas gracias por el deseo, estamos concentrados en ganar este partido, y todos los que nos quedan este año internacionales, y que la Liga cierre muy bien, yo les dejo un abrazo a todos, y siempre mi agradecimiento por su gran trabajo. ¿Pronóstico, Miquel? Yo quiero y espero ganar el día de mañana, y ganar hoy el Skills Challenge, no digo goles porque eso ya sería ser... ¿Hay buena prima, presidente? Digamos, muy ambicios. ¿Hay buena prima para ganar? De altas, de altas, que sea, ¿no?, que sea atractivo, y espectacular para la gente. Yo espero que ganemos por varios goles. Muy bien. Gracias, Miquel, te mandamos un abrazo. Abrazo a todos, muchas gracias. Miquel Arrola, presidente de la Liga MX, mañana el juego de estrellas entre MLS y Liga MX.